El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes 14 de diciembre que ya han comenzado a administrarse las primeras vacunas contra la COVID-19, fabricadas por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio BioNTech. Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, Sandra Leinstein, ha sido la primera neoyorquina inoculada con la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el pasado viernes. Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia, dijo esta enfermera afroamericana tras recibir la dosis de la vacuna. El presidente Donald Trump se pronunció ante este suceso en Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, donde escribió, primera vacuna administrada. Felicidades América, felicidades a todo el mundo.